Con la llegada del mes de julio, el Ayuntamiento de Mislata ha vuelto a recibir a los y las jóvenes estudiantes que pasarán dos meses realizando prácticas formativas en los distintos departamentos de la Administración local. En total, 29 chicos y chicas que se encuentran en estos momentos realizando sus carreras universitarias, estudios superiores y de formación profesional. Disfrutarán de esta oportunidad gracias al programa Mislata Tebeca. El alcalde Carlos Fernández Bielsa, junto al concejal de Educación y Formación, Alfredo Catalá y el teniente de alcalde, Toni Arenas, han dado la bienvenida a los y las jóvenes beneficiarios de este programa de becas. Este año hemos implementado las becas para ayudar a la gente joven a poder tener su primera experiencia, para poder formaros un poco al menos en lo que más o menos estáis estudiando y que os sirva y que sepáis un poco que lo que estéis estudiando vale y que en definitiva podéis empezar a tener vuestra primera experiencia laboral. Esto no lo hace cualquier municipio. Nosotros siempre hemos considerado que tienen que estar, que tienen que existir, que es una buena forma no solo de que aprendáis, de que os forméis en una primera experiencia laboral, sino que también participéis del gran equipo que somos, de que no solamente vengáis a trabajar, sino que aportéis vuestras ideas, que nos digáis, pues mira, yo haría esto o en este departamento las cosas no funcionan bien y yo las cambiaría. Es decir, que os impliquéis más allá de lo que es una jornada laboral. El lunes incorporaron 29 personas que están estudiando un grado de educación superior de distintas titulaciones. Van a estar con nosotros trabajando en el Ayuntamiento de Mislata, bueno, formándose porque estamos hablando de becas durante todo el mes de julio y el mes de agosto. Están repartidos por los distintos departamentos y es una oportunidad muy importante para ellos y muy interesante ya que además de recibir una pequeña remuneración por la beca, van a estar viendo cosas relacionadas con la formación que ellos están cursando en estos momentos. Es ya la sexta edición de este programa que lanza el Ayuntamiento de Mislata, una convocatoria propia de becas de verano para estudiantes que antes se unía a la del tradicional programa formativo de la Diputación de Valencia y que ahora lo sustituye. Además de la remuneración económica que pueda la persona obtener, por encima de eso que ya pudiendo ser importante, hay algo que es todavía muchísimo más importante que es la experiencia que van a obtener de estar durante dos meses en este caso concreto trabajando en departamentos de una administración importante como puede ser el Ayuntamiento de Mislata. Las personas beneficiarias recibirán una percepción económica al mes por la realización de 20 horas semanales adhiriéndose a diferentes departamentos como servicios sociales, gestión tributaria, oficina técnica, atención a la ciudadanía, cultura o medios de comunicación, entre otros. Gracias.